Señoras y señores buenas tardes Realmente hacer contacto con ustedes cada tarde es para nosotros una alegría inmensa A veces cuando explotamos con nuestra alegría así contagiosa Eso se debe a que nosotros nos gozamos, nos alegramos de lo que hacemos Cuando insertamos en el programa cada segmento jocoso Y sabemos que ustedes también se lo gozan Con quien voy a conversar esta tarde ahora Es un señor que he preguntado su nombre en ciertas ocasiones para presentarlo Por nombre y apellido Y él me ha dicho que no Que lo presente solamente como el señor Ferguson El nombre Ferguson Pero mire la cara del señor Pero Ferguson Por favor ¿Cómo tú estás? Bien, gracias, bien, bien, bien ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Y el macheto de esta? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo, hombre? No ponga la boca en todas las partes que usted la ve Gracias, lo que tú estás viendo ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dime pa'lante! Yo tengo Yo tengo Vengo del cementerio Hay que desenterrar unos cuantos muertos Porque yo no lo encuentro, ¿eh? ¿Por qué? No encuentro ¡Ay, ay, ay, ay! Un grupo muerto No aparecen Míralo aquí Lo tengo aquí Mira, a ver Hay uno Que se convirtió Él trabajaba en el Internacional Cuando el Internacional Era Internacional Ajá Y me dijo La tita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dami, Lara! ¡Ay! ¡Dami, Lara! ¿Dami, Lara? ¡Eh! Muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abro! ¡Tú vamos a tendrío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abro! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Dami, Lara! Pero desapareció Echeprieto ¿Y dónde está ese señor? Día que se convirtió en... ¡Pamayani! ¿Eh? ¿Cómo va a ser? ¡Dami, Lara! Pero acá lo que está Deja aquí ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue acá! El otro que ha desaparecido Ese señor Echembró una mate limoncilla Y se metió en un beiman ¿Quién fue? A esperar que creciera Por lo va a salir de ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El lo va a salir de ahí Ese es el rubio Y el rubio ¿Dónde está el rubio? El rubio que vendía fruta ¿Dónde está el rubio? ¡Rubio fruta! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y dónde está el rubio? Hacendado ¿Qué? Hacendado ¡Hacendado! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Señores Pero el otro que yo no he sabido de él Yo me estaba buscando en Central Ford Porque él y yo lo criamos juntos ¿Quién es? Él incluso se peina como yo ¡El espacial! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No era la pateguía ¡No era el espacial! ¡No era el espacial! ¿Qué va a picar? Pero vea, caí el espacial Pero el espacial acabó con la carrera de Octavio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Tú ves? Póngase de fresco Póngase de fresco ¡Y qué es esto! ¡Aquí! ¿Puede para que usted... ¡No! ¿Eh? ¿Eh? Y que es esto, y que es esto, mira, acabo con la caridad de Octavio, oíste, me voy a cambiar de garganta, yo el uno de los más de garganta Que, pero acá hay un hombre que llamó, el hombre que llamó estaba regado el hombre que llamó ¿Cuál hombre, pero cuál hombre? Que digan que tú estás de vagabundo en la radio ¿Quién fue que dijo eso? Que ya tú perdió de que era costumbre ya Que yo me prestaba de que a hacer segmentos A vagabundiar la mucha vagabundería No, no, ese es un hombre serio, ese es un hombre muy serio A Lionel Fernández Por favor, solo porque A Lionel Fernández, el co*** Oye, pero por favor A Lionel Fernández Yo soy ningún vagabundo, no señor Esto es un hombre muy serio, caramba, carajo Que lo que hice ahí, que lo que hice ahí , que lo que hice ahí, 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 que lo que hice ahí Yo no veo ¿Veja? Yo no veo ¿No? jaleiene ¿ dokład Alright Ey ay ay al final el ama el ama el hombre esta muriendo esta muriendo ay santisimo señor hay un indio que dejó Desapareció ese indio, Luis Díaz, ¿dónde está Luis Díaz? Él lo estaba por allá por el polpopolco ¿Dónde está Luis Díaz? Señor ¡Ay, sí, sí! ¿Dónde está Píndaro Pastor? ¿Dónde está Píndaro Pastor? ¿Dónde está Píndaro Pastor? ¿Dónde está Píndaro Pastor? Desapareció Píndaro Pastor ¿Dónde está Píndaro? Yo no sé dónde está Píndaro Estaba de que en el Tropical estaba, lo vieron hace poco Señores, el Tropical, el miércoles El viejo Manuel Batén, el miércoles, el Tropical Usted está cansado No, yo no puedo ¡Yo ya no puedo! Usted se está poniendo malo ¡Señores! ¡Cállate aquí! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cupido Communication! ¡1999! ¡Cupido! ¿Qué tiene Cupido? ¡1999! ¡Telma! ¡Y Nora! ¡Ahí está Cupido! ¡Señores! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos a beijaros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámos, suelta al verme! Al 못rado Píndaro Doll Y En